¿Cuál fue la oportunidad? Y bueno, y tener mejor suerte de cara al gol. Un tema distinto hoy acá en el Estadio Monumental, a jugar este partido de vuelta. Le preguntaba, ¿qué hay que tener de fuerte este equipo de progreso para este partido? ¿Cómo? ¿Qué hay que tener de cambio distinto este equipo para enfrentar el partido? Bueno, hay que tener mucho temple, estar tranquilo, saber llevar el partido. Es importantísimo no recibir goles. Y bueno, como decía anteriormente, el estar de cara al gol mucho más efectivo que lo que tuvimos en el partido en casa, creo que va a ser fundamental. El tema de también el gol de visita vale mucho. Ustedes tienen el arco en cero, lamentablemente, pero ¿cómo se ha planteado? ¿Cuál es el propósito después del día miércoles en su plantel? Bueno, eso, la respuesta la daría mejor el entrenador. Yo creo que la idea acá es ser consciente de que estamos goles abajo y que, ya digo, tenemos que hacer un partido prácticamente redondo para conseguir un resultado positivo y dar vuelta a esta serie. El tema del presupuesto, ¿cómo se lo maneja a ustedes un equipo uruguayo que recién hace 30 años vuelve a Copa Libertadores? ¿Cómo está ese tema? Bueno, nosotros somos de los 3, 4 presupuestos más bajos del Uruguay. Por eso es muy meritorio esto que estamos jugando y, bueno, nos tocó una serie contra un equipo esportísimo que sabemos que, bueno, que es un equipo copero también, que está acostumbrado a este tipo de duelos, que eso, bueno, muchas veces juega a favor. Pero, bueno, el fútbol hoy en día creo que es muy parejo y si uno está concentrado en los 90 minutos puede sacar cosas muy positivas. ¿La mentalización es un aspecto demasiado importante para el equipo de partidos? ¿Mentalizar al equipo? Sí, sí, sí. El mentalizarse, el creer, el creer en uno mismo y saber que, bueno, que puede conseguir un buen resultado con sus armas tratando de minimizar al máximo al rival y, bueno, potenciar a tope lo que son las cualidades nuestras. Tuvieron una charla de confraternidad con el Beto, con toda la gente de Barcelona. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijeron en esa charla? No, fue una reunión muy cordial. La verdad que nos dimos el gusto de cenar juntos, de, bueno, conocernos un poco más. Y, bueno, estamos, la verdad que muy agradecidos. Han sido, desde un primer momento, personas muy abiertas, han cooperado muchísimo con nosotros. Y, bueno, hoy por lo que veo, el recibimiento ha sido tal cual lo esperábamos también. Gracias, presidente. Gracias.